El Ministerio de Salud recomiendan que sigan cuidándose porque no hay que relajarse, los casos aumentaron el día de ayer como recién ustedes lo mostraban y además hay recomendaciones de cara a lo que son las fiestas. Estamos con la coordinadora del departamento de zoonosis del área de epidemiología, Laura López para sacarnos algunas dudas de cara a las fiestas. Buen día, ¿cómo te va? ¿Cuáles son las principales recomendaciones que hacen desde la provincia? Bueno, buenos días. Las principales recomendaciones son las que ustedes también están diciendo. Nosotros necesitamos que siga esta desescalada de casos, sigan habiendo menos casos cada vez para evitar el rebrote o evitar o enlentecer la aparición del rebrote. En estas fiestas nosotros le estamos pidiendo a la población que cuide a su entorno familiar, que cuide a su grupo más estrecho y que se teste antes de la Navidad y el Año Nuevo. Y esto enfocado siempre obviamente en aquellas personas que están teniendo síntomas y que no lo están advirtiendo como síntomas de COVID. Nosotros tenemos una proporción muy importante de personas que cuando hacemos la investigación son personas que ya tenían varios días de síntomas y no habían concurrido antes a la consulta o a testearse y también apuntando a todas las personas que pueden ser contactos estrechos también de otras personas y que sin saberlos pueden estar cursando en forma asintomática la enfermedad. Por eso los invitamos a que se acercan a los puntos de testeo. En este momento estamos en la Escuela Catamarca, en la Escuela Belgrano, también estamos en el Centro Cultural y en la Escuela Benjamín Matienzo de 9 a 17 horas para que puedan realizarse los testeos. Los nuevos centros de testeos van a cambiar por algunas plazas, pero esto comienza desde el lunes. ¿Cuál es la información que le tenemos que dar a la gente? Bueno, la información que nosotros queremos brindarle es que a partir del día lunes tanto el Colegio Belgrano como la Escuela Catamarca y el Benjamín Matienzo van a migrar del lugar. Nos vamos a instalar en las cercanías del Cabildo, en la Plaza San Martín, en la Plaza Vélez Arfiel y también en el Parque de las Naciones con puestos de testeos que también vamos a estar acompañados por la municipalidad para ofrecer la mayor cantidad de cobertura a las personas que se quieran acercar y también vamos a estar en el Centro Cultural. Vélez Arfiel, le traslado la pregunta a Laura López. Te escucho. Sí, Juanpi. Le quería preguntar a la doctora Laura López, fundamentalmente, cuando vos te haces el testeo, ¿cuántos días de barrido epidemiológico tenés o de seguridad? ¿Cuántos días hacia atrás estás garantizando que no habías contagiado a nadie? Bien. Una vez que uno se realiza el testeo, ¿cuántos días hay de seguridad hacia atrás de que uno no contagió a nadie? En realidad, días de seguridad hacia atrás, eso va a depender si la persona tiene o no tiene síntomas y es que es, digamos, el momento en que nosotros no nos podemos basar. Si una persona comienza con síntomas hoy, nosotros tenemos que ir 48 horas previa a la reunión que tuvo o con los vínculos más cercanos que estuvo para determinar si son o no contactos estrechos. Si esta persona, a través de estos testeos, nosotros identificamos que es positiva pero que está sintomática, siempre mínimamente 7 días previos, debemos investigar todo lo que ha realizado. Fabiana, te escucho. Sí, Juanpi, hasta este momento se ha recomendado que aquellos que tuvieran síntomas o alguna sospecha de que pudieran tener el coronavirus aún sin síntomas, se fueran a hacer el testeo, si no, eran rechazados de plano. Ahora, ¿qué condiciones debe reunir uno, además de la sospecha de que puede haberse contagiado el coronavirus, en base a las recomendaciones que ellos están dando para que se hagan los testeos, las personas, antes de las fiestas? Bien, ¿cuáles son los síntomas que debe tener uno, o cuáles son las condiciones, mejor dicho, que debe tener uno, ahora, antes de las fiestas, para realizarse un testeo? No, básicamente que nosotros estamos insistiendo en esto, que necesitamos que las personas se acerquen a testearse, no es necesario que tengan síntomas para que vayan, sí insistimos en esto, que si han tenido un contacto estrecho, si obviamente tienen, aunque sea, un poquito de dolor de garganta, aunque sea, un poquito más de secreción de lo habitual, porque verdaderamente cuando uno les pregunta a los pacientes, dicen, no, si yo no puedo tener coronavirus, ¿por qué tengo la misma alergia que tuve el año pasado? Entonces, esos síntomas leves serían lo principal, pero cualquiera que quiera testearse puede acercarse a los centros. ¿Este cambio de paradigmas es por el tema de las fiestas, o es un cambio de paradigma que ya queda de aquí en adelante? No, estamos intensificando, obviamente, esta etapa de las fiestas. Nosotros necesitamos, como han disminuido los casos, necesitamos también tener esta vigilancia epidemiológica en la población para saber cómo puede estar circulando el virus sin que la población lo esté advirtiendo. Por eso es necesario sostener todos los que son estos testeos, a pesar de que no sean personas que son sintomáticas o que piensen que no han tenido contacto estrecho, por solo la razón de vigilancia epidemiológica que necesitamos mantener. La última, a ver, Juan P, ¿el testeo que le van a hacer a la gente es el PCR común o el testeo rápido? Bien, ¿el testeo que se le va a realizar a la gente es el PCR común o es el testeo rápido? ¿Cuál es el método que se está utilizando y se va a utilizar? Los dos métodos se van a emplear, va a depender de la persona. Tanto el testeo rápido tiene una demora de media hora y la PCR en este momento tenemos una demora de ocho horas. Así que son los resultados rápidos que van a tener en el día, pero es fundamental que se acerquen para podérselos hacer. ¿Está dada la capacidad y la cantidad de insumos para poder testear a la gente que se acerca de los centros? Sí, están dadas las capacidades. Nos hemos estado armando toda esta semana para poder dar respuesta a la demanda que puede surgir de esto. Bien, muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes.